Música Continuamos con nuestra compañera Abelén Besolo desde el móvil Bueno Georgina, la semana de la movilidad sustentable es funcionada en 2014 por el Consejo Municipal de Rosario a través del decreto 40.918 establece con carácter permanente su conmemoración en esta fecha Es el segundo año consecutivo que Parking Day se presenta en Rosario y la iniciativa surgió de diversos voluntarios que le presentaron la propuesta al municipio ¿Y cómo fue la respuesta de los vecinos ante esta propuesta? Bueno, se vieron muy entusiasmados con esta idea de que haya espacios verdes para que la gente pueda disfrutar Muchos se detuvieron a observar y otros decidieron participar de los juegos y estas actividades que se estaban realizando fueron realizadas en conjunto con la Facultad de Humanidades y Arte, con la Secretaría de Salud Pública y con la Dirección de Parques y Pasos Además, la titular del Ente de la Movilidad, Mónica Alvarado dijo que la celebración es parte de la concientización para utilizar cada vez menos el automóvil e incorporar medios de transporte sustentables Con esta actividad invitamos a los rosarinos al desafío de reflexionar sobre por qué uso le queremos dar al espacio público Como considero que el hecho de modificar hábitos debe ser entendido como cambios culturales que tienen que ser trabajados con toda la ciudadanía Recordemos que estas palabras son de Mónica Alvarado titular del Ente de la Movilidad Así que Georgina el día acompaña para realizar estas actividades que por supuesto tienen premios Así que invitamos a todos a visitar gente que participen Así es, muchas gracias Vilén y continuamos en el piso con más información Continuamos ahora con toda la información política La tenemos a Fabiana Frigo, como siempre, en la columnista de Política Hola Fabi Hola Fernando, muy buenos días Ayer lunes 21 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró como válidas las elecciones electorales que se habían realizado en dicha provincia en el pasado mes de agosto y que luego habían sido denunciadas por irregularidades a cargo del partido opositor denominado Acuerdo por el Bicentenario La decisión de la Corte fue anunciada por Marcelo Caponi quien declaró que la decisión fue unánime por parte de los cuatro jueces que conforman el tribunal y estos coincidieron en revocar el fallo que había dictado el pasado 16 de agosto la Sala 1 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo donde se anulaban las elecciones electorales de Tucumán y se convocaba a la comunidad a realizar nuevos comicios más adelante Por lo tanto, el candidato por el Frente para la Electoria Juan Manzur se proclamó como gobernador electo de la provincia de Tucumán junto con su compañero de fórmula, Osvaldo Jano ya que también la Corte Suprema había anulado la medida cautelar que frenaba la elección de Manzur como gobernador El escrutinio definitivo determinó que Manzur se impuso por casi 12 puntos de diferencia sobre el opositor José Cano que recordemos fue la persona que realizó las denuncias por supuesto fraude en el mes de agosto cuando se realizaron las elecciones Hoy la Junta Electoral, hoy 22 de septiembre la Junta Electoral se prepara para proclamar a Juan Manzur como gobernador electo de la provincia de Tucumán Con respecto a este tema el jefe de gabinete Aníbal Fernández hizo algunas declaraciones dijo que el tema está terminado no hay vuelta de hoja van a ir seguramente con alguna apelación pero no tiene ningún sentido porque nadie va a aceptar este desavisado tan enorme tengo mis serias dudas que la Corte Suprema de la Nación acepte el caso esas fueron las declaraciones que hizo el jefe gabinete Aníbal Fernández Una gran polémica todo este tema, este asunto de las elecciones en Tucumán ha habido voces de todos los colores y de todos los lugares parece ser el cierre de esta polémica ya que la Corte ha fallado a favor de Manzur y a favor de las elecciones ¿Cómo tomó la oposición esta medida? ¿La aceptó? Bueno Fernando, te cuento hoy audiencia que en primer lugar tenemos al candidato a presidente de la Nación Mauricio Macri que declaró que está de acuerdo con que se validen las elecciones electorales en la provincia de Tucumán pero por el otro lado tenemos al candidato a la oposición José Cano que dijo que llevará el tema a la Corte Suprema de la Nación por lo tanto el tema todavía está ahí en debate cabe recordar que las nuevas autoridades de la provincia de Tucumán deben asumir el 30 de octubre así que esperemos que antes de esta fecha se pueda resolver esta cuestión que está teniendo una gran movida desde el mes de agosto hasta esta fecha Hay que estar atentos para ver cómo evoluciona este caso Claro, porque José Cano dijo que llevara el tema a la Corte Suprema de la Nación aún todavía no lo han hecho así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esto para ampliar más información Bien, muchas gracias Fabi estas fueron las noticias de política del día de la fecha y seguimos Vamos con el pronóstico del tiempo y la temperatura actual es de 15 grados 28 décimos tenemos una humedad de 88% un viento a 20 kilómetros por hora la presión atmosférica es de 1014 hectopascales un clima nublado y bueno, para lo que respecta del día vamos a tener una máxima de 17 grados y la mínima será de 12 con 65% de precipitaciones para el día de mañana el día miércoles vamos a tener una máxima de 18 grados y una mínima de 12 con una humedad de 65% para pasado mañana, jueves vamos a tener un clima nublado con algunas precipitaciones la máxima será de 25 grados y la mínima de 12 una humedad de 88% así llegamos entonces al final de esta edición de Informa 12 estas fueron las informaciones del día así es, muchísimas gracias y seguimos en una nueva edición que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!